Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta de su señoría, doña Idurre Videgure Ingabancho, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, tiene la palabra. Esquerra y Casco, presidente. Arrachaldeo, buenas tardes. El sector de la pesca, en concreto la flota vasca, que es la que yo más conozco, lleva años comprometida con la pesca sostenible, trabajando en colaboración con el mundo científico, en nuestro caso con el Centro Científico ASTI, desde la vertiente social, económica y medioambiental. Sin embargo, compiten en el mercado con pescado capturado por buques de países que no cumplen los estándares europeos, ni de respeto de derechos humanos, ni medioambientales, ni laborales. Hay, por ejemplo, lomos de atún en el mercado, que se importan de países asiáticos a un precio que solo se pueden explicar a través de condiciones laborales que rayan la esclavitud. Teniendo en cuenta que la Unión Europea es el mayor importador mundial de productos de pesca, señor ministro, es urgente controlar las importaciones y acabar con esta pesca ilegal. Hay preocupación en el sector porque cada vez que somos más en el mundo, cada vez hay más demanda de los productos pesqueros y teniendo en cuenta que en la mayoría de las especies estamos en el máximo de su rendimiento sostenible, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental están en riesgo. Y la pesca ilegal es una amenaza para la pesca sostenible y también para la resiliencia de los ecosistemas marinos. Lo cierto es que la Unión Europea se comprometió a poner fin a la pesca ilegal para el 2020 y existe un reglamento que entró en vigor en 2010, pero la realidad es que no se ha alcanzado esta meta. Y el informe número 20 barra 2022 del Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona la eficacia de los mecanismos utilizados y aporta algunas recomendaciones importantes. Este informe evidencia que todos los países miembros de la Unión Europea no cumplen con la normativa. Por tanto, está claro que hay que reforzar los sistemas de control y hay que velar para que los controles se apliquen de manera sólida, sistemática y efectiva. Y, además, hay que velar para que haya sanciones efectivas y disuasorias. Probablemente habrá que mejorar también el reglamento y la gobernanza. Y, por supuesto, es importante que el consumidor tenga toda la información a la hora de elegir entre las diferentes opciones de consumo, por lo que sería interesante también promover etiquetas que certifiquen de manera obligatoria la sostenibilidad de los productos de pesca. Señor ministro, teniendo en cuenta que el sector de la pesca es un sustento económico importante para muchas familias, creo que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea puede ser una oportunidad para redoblar esfuerzos y conseguir que todos los productos de pesca vendidos en la Unión Europea sean legales y que sean capturas obtenidas de forma sostenible. Por tanto, señor Planas, quiero preguntarle si está dispuesto a impulsar en los próximos meses medidas concretas dirigidas a garantizar la equiparación de los estándares europeos, medioambientales, laborales y sanitarios, a los productos procedentes de terceros países y si estaría dispuesto también a garantizar la trazabilidad de todo producto derivado de la pesca que se comercialice en el mercado europeo. Muchas gracias, Esquerra Casco. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora serradora, señora Videguren. Creo que la cuestión que usted plantea tiene la mayor importancia. Somos un gran país pesquero. Consumimos, además, unos 25,4 kilos por habitante y año. Somos el segundo consumidor de la Unión Europea y uno de los primeros del mundo. Y, además, tenemos una flota, tanto en capturas como en tonelaje como en potencia, que es la primera flota pesquera de la Unión Europea. Y, como usted decía, y tiene razón, efectivamente la pesca extractiva viene a ser al año unas 800.000 toneladas, en el caso de España, de producción propia, y un poco más del doble, es decir, 1.700.000 toneladas de importación. Por tanto, tenemos que estar preocupados de que la sostenibilidad de la actividad pesquera, y recientemente esta Cámara aprobaba de forma definitiva la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que se une a los reglamentos comunitarios, es absolutamente fundamental. Por tanto, sostenibilidad, cumplimiento de las normas en materia de rendimiento máximo sostenible, como usted indicaba, y también en materia de descartes, pero también tenemos que estar atentos a lo que importamos. ¿Cómo lo podemos hacer? En mi opinión, de dos formas. La primera, a través de las organizaciones regionales de pesca. El reciente convenio en materia de protección de mares y océanos la sitúa como el centro del control a nivel internacional, y yo creo que es un mecanismo que funciona bien. Y después tenemos, evidentemente, que usted lo mencionaba, los reglamentos comunitarios, el reglamento comunitario de control, y también, por ejemplo, en el caso de España, 29 puertos acreditados donde pueden desembarcar flotas exteriores a la Unión Europea. Pero el informe que usted ha mencionado, que es muy interesante, este informe 20 barra 2022 del Tribunal de Cuentas, que, por cierto, pone muy bien a España, y no es normal el Tribunal de Cuentas Europeo, no me refiero a España, sino a los países miembros, pues, precisamente, somos un país pionero en la materia, pero, como usted bien decía, no nos podemos dormir a los laureles, hay que mejorar a nivel comunitario y a nivel FAO los mecanismos que tengamos de control. Por ejemplo, lo relativo a la digitalización de los controles de importación en relación con los productos pesqueros, todo lo que se refiere también en relación con los propios mecanismos, ahora el reglamento comunitario sitúa el control entre un 5 y un 15% de las importaciones, y lo cumplimos plenamente a través de nuestra inspección pesquera, pero hay, evidentemente, más cosas que se pueden hacer, pero ahí es muy importante la coordinación internacional. Y, muy brevemente, como usted decía, la presidencia española nos va a permitir, en relación con un tema muy importante, que es la autonomía alimentaria y la aportación de las capturas pesqueras, cómo trabajar ahí, la descarbonización de nuestra flota, también lo que se refiere a los tax y cuotas, especialmente plurianuales, y anoto la cuestión que usted me planteaba, que me parece tremendamente interesante, donde teníamos previsto trabajar, pero, sin duda, vamos a reforzar ese esfuerzo que yo creo es común a todos los países comunitarios, incluida España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias. Gracias.